Está condenado a muerte y lejos de su tierra. Hace dos años el peruano Reyes Amasi Fuentello fue sentenciado a la pena capital por un tribunal de Malasia. El año 2007 el joven de 32 años fue intervenido en el aeropuerto de este país asiático con más de un kilo de cocaína, por el que habría recibido 2000 dólares. En su natal Juan 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 y su familia aún esperan un milagro que le salve la vida. A saber estas cosas, no sé qué me viene, pidiera a mí una ayuda, que le caigan al peruano a mi hermano. Aseguran desconocer los motivos que lo llevaron a ser un burrier. Solo recuerdan que desde hace varios años viajó a Lima para buscar trabajo. Cevichería, el PGR, ahí trabajaba años, tiempos, le veía y ya no le vi. Malasia es uno de los 67 países en aplicar la pena de muerte a nivel mundial. Si una persona es encontrada con 15 gramos de la droga ilegal puede recibir esta sanción extrema. Más de 700 reclusos de este país se encuentran en la lista de espera para ser ejecutados. Cada semana un reo es comunicado que será ahorcado. Reyes Amasi Fuentello aún no sabe cuándo será su turno.